Invitamos a Alto Picio, con el número 2, invitamos a Curicó, con el número 3 a Calle Larga, con el número 4 a Coyalque, con el número 5 a Milcún, y con el número 6 a Puerto Montt. Ahí estamos, chiquillos, espalda con espalda con tarón, para que no lastimemos a la China, espalda con espalda, su besito es para probar la pista nada más. Madrigal de Bucón, cuando estén listos los más chingos. Con nuestro amigo Nicolás Seguida. Comienza esta gran fiesta acá en Chidambiejo. Hoy vamos a recoger todas estas cositas, a ver si lo puedo agachar. Para que no tengamos problemas. Ya, chiquillos, hueca de calentamiento, la más. Un poquito más, la más. En esta primera noche, el otro campeonato nos ha dado con los hermanos aquí. ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui. Como sabrosas pero he de tantas fiestas Las escuelas, escuelas indianco Las escuelas, escuelas indianco Y los chay, los chamandos bailando No se, no se, no están despiertas Me gustan las pierderas, caramba, muy bien gustadas Apanteando las cuecas, caramba, bien rogastiana Que lucen las pierduras, caramba, muy bien lustradas Y el rogastiano, caramba, tengo saliento Ay, si me haces buenas, caramba, ay, tan contento Descansando los ojos, el sombrero, el fiador Ahí va, bueno, 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 bueno A descansar, a descansar nuestra, soy pareja de nuestro primer grupo A ver, quiero que levante la...